La gente está mirando No llorando muchacha, la gente está mirando Bailemos este tango, el tango de la Dios Así entre mis brazos mirándote a los ojos Yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor La vida castellosa nos puso frente a frente Prendiendo en nuestro pecho la hojera de un querer Mas hoy la misma vida nos manda separarnos El sueño de querer no saber no puede ser Bailemos como antes, cariñito, avanza por fin Juntito yo manda entre los dos Bailemos que no vean tus pupilas Ni una lágrima pulida, ni una sombra, ni un dolor Bailemos que después ya sin tus ojos Que te arrancan soloso por mi amor y por mi amor Señor, siente que estarás en mi desvelo Yo me estrella en el cielo, prendida en mi corazón No intentes revelarte, lo nuestro es imposible Un sueño irrealizable que nunca ha provecido Que importa que nos una un mismo sentimiento Y encienda vueltas agua, la andorcha del amor Que tengas mucha suerte, que Dios no te abandone Yo sé que a mi mejor era la eterna suegedad No tiembles en mis brazos por el nuevo perdón No tiembles en mis brazos por el nuevo perdón Bailemos que después ya sin tus ojos Que te arrancan soloso por mi amor y por mi amor Por siempre, ventanas en mi desvelo Yo me estrella en el cielo, prendida en mi corazón No tiembles en mi desvelo